buenas noches ahora vamos a hacer un vídeo por lo que nos han pedido sobre lo que es kalpesky ya sabemos que kalpesky tiene su forma habitual de proteger sus licencias no entonces tratar de activar una licencia que dure 10 días 15 días a veces ya no es posible solucionamos eso les voy a mostrar cómo como se dan cuenta aquí mi licencia tiene 17 días de estantes ya le voy a hacer un reset de esto de una manera muy sencilla en nuestra bala de inicio vamos a buscar nuestro kalpesky y de hecho y ahí vamos a buscar la opción que diga suspender protección hacemos clic y nos va a aparecer para hacer por cuánto entonces vamos hasta de inicio suspender protección en este caso yo le protegido con contraseña para que nadie más lo desactiven protección está suspendida nos vamos a cae botón de configuración esto es la contraseña solamente me la pide a mí por lo que yo le protegido así ya entonces vamos a adicional como se han dado cuenta hemos entrado configuración con este botón de acá configuración adicional auto protección entonces esto está deshabilitado ya tiene que estar deshabilitado cerramos esto y aquí como ven está deshabilitado le hacemos clic derecho y le podemos salir ahora descargamos este archivo que se los voy a dejar que es pasión de ese de calpesky es calpesky de ese tría es la versión 5.1.0.7 entonces ya no lo va a eliminar por lo que hemos desactivado simplemente doble clic y nos dice acá que no está corriendo le hacemos clic en desactivación desea desactivar ahora sí y como recuerdan teníamos 17 días bien como vemos se ha terminado de calgar acá le pongo mi contraseña y nos manda esto la página de la activación lo único que tenemos que hacer acá como vemos no se encuentra la licencia activamos la prueba de la aplicación que es un periodo de 30 días entonces estamos conectados en internet conectándose con el servidor va a verificar que la cuenta que la podemos activar y lo hemos vuelto es activa como vemos la licencia ya dice 30 días y tenemos que hacer esto regularmente cada 20 25 días 29 días no importa y pues que sea antes que se venza la licencia ahora cuando la licencia ya sea vencido hay que ser otro procedimiento uno sería desinstalar lo y otro sería hacer lo mismo que estamos haciendo ahora pero de otra manera ya yo les muestro eso en otro vídeo para las personas interesadas en eso les dejo el link aquí abajo y el link de descarga para hacer esto lo que se dice muy bien espero que les haya servido si les ha ayudado realmente una manito arriba compartan este vídeo con las personas que usan Kaspersky ese mejor antivirus que yo he podido encontrar y lo recomiendo mucho ya quieren algún vídeo o algo más de cualquier cosa escríbanme comentenme y se los hago el vídeo ya gracias por esto y nos vemos en la continuación de este vídeo está ya 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 Gracias.